Amigos y amigos, gracias de nueva cuenta le damos la bienvenida a este espacio del Instituto Morelense de Radio y Televisión, es causa y efecto, un programa dedicado, como usted bien lo sabe, a reflexionar desde diferentes ópticas de los que estamos metidos todos los días en los medios de comunicación, con las perspectivas periodísticas, y de lo que hoy día, sin duda, es lo que está llamando a los reflectores, son las campañas, el proceso electoral, y en Morelos, por supuesto, a la efervescencia está todo lo que da. Hemos comenzado ya hace algunos días con este tipo de conversaciones, charlas con candidatos, en específico a la gubernatura del Estado, y hoy me da mucho gusto saludar aquí, en este estudio, al doctor Víctor Caballero, quien es el candidato del Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano a la primera magistratura de la entidad, doctor. Gracias, de verdad, por aceptar la invitación. Al contrario, es un honor y un placer estar aquí, en un espacio en donde, yo recuerdo hace años que se decía, era el Canal 3, ¿no? Era el Canal, sí, se le conoce todavía. Todavía, dice Canal 3, donde tú te ves. Así es. Me acuerdo mucho de ese eslogan, y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. Sí, que es un instituto que en esta ocasión, y ha sido todo un proceso luego de esta, sin duda, acomodo de los medios públicos que sirvan, como es el espíritu, para que la sociedad entienda las diferentes propuestas, en este caso en las campañas, para precisamente escuchar, ver, conocer, un poquito más a fondo de los quienes están en campaña, de verdad, creen tener, yo no digo que si la solución es, ¿no?, pero sí cuando menos en la mesa los elementos para lograrlas encontrar. Víctor Caballero, que pues hay que hacer un poquito de contexto, proveniente de una familia de arraigo en la capital del estado, un hombre a quien, pues, para remontar un poquito, destacado, sí, en el ámbito de la medicina, en el servicio público, también en este sector, lo recordamos en su desempeño como secretario de salud, en la anterior administración, ¿cómo ha cambiado ese Víctor Caballero de su zona de confort? Por llamarlo de alguna manera, como médico, que no es nada fácil en principio, aceptar la invitación a participar en el gobierno, brincar, está como un impas, se mete a la diputación en el Congreso, y ahora busca ser el gobernador del estado de Morelos, estas etapas, ¿cómo la han cambiado a Víctor Caballero? Primero te diré lo que hace rato afirmabas, dices que queremos tener la solución, sabes que yo creo que los candidatos, o hablo por mí, estamos convencidos, estoy convencidos de cuál es el camino correcto, así lo siento. Y bueno, ¿cómo ha sido esta transformación? Yo te diré que sí, el ser médico, el ejercer la medicina por 30 años, para mí, no solo es un área de confort, es un área que disfrutas enormemente, yo ser médico, elegí la vocación, pues porque me gusta el contacto con la gente, y decimos muchos, el servicio a la gente, a los médicos nos gusta eso, disfrutamos enormemente cuando una persona enferma se recupera, cuando rescatas a un niño, o a una persona adulta, de la enfermedad o de la muerte, lo disfrutamos, de verdad, aunque no nos paguen, lo digo de corazón, y entonces, ¿cómo es esa transición? Se da porque yo decido estudiar salud pública, como un posgrado, hice la maestría en salud pública, que es lo que te habilita para estar en contacto con la comunidad, de manera directa, programas sociales, atención comunitaria, desarrollo de proyectos para la mejora de la salud de las personas, entonces, todo eso era mi trabajo, además de mi consultorio, me dedicaba también a eso, y esto me llevó a generar políticas públicas para gobiernos, y bueno, pues comienzas a nombrar en el país, y el doctor Adame me dice, oye amigo, ayúdame tú, tú que eres el experto en eso, me invita a la Secretaría de Salud, y bueno, fue una época de mi vida que también disfruté enormemente, porque no es lo mismo generar políticas públicas en una oficina, en un escritorio, que tener que implementarlas, es diferente, y esto, bueno, pues generó, tú lo viviste, lo vivimos juntos, un periodo que nos toca a todos los gobiernos, en donde se toca una parte, y la teníamos que sacar adelante, y me tocó, bueno, modificar la infraestructura de la salud, hacer seis hospitales, unidades médicas, programas de salud, rutas de salud, fue una época, puedo decir, de grandes retos, porque sobre todo, bueno, pues enfrentamos problemas emergentes que no teníamos, bueno, pues comenzamos, ¿te acuerdas? Un problema de basura como el de ahora, ¿no? Igual, más grave que el de ahora, después intoxicaciones por leonbuterol, alimentos, vino el dengue, que no teníamos dengue, moreros, y nos tocó afrontar el tema de la influenza, que tampoco había, y bueno, fueron épocas de una gran integración de equipo, y quiero ser claro, no era un trabajo mío, era un trabajo de mí, junto con siete mil compañeros de trabajo. Y de ahí se comenzaba a vincular todo esto, lo que lo lleva, usted dice, las políticas públicas, que uno va adquiriendo, va desarrollando, va aprendiendo, con esa intención de meterse un poquito más a la política, porque pudo haber sido fácil, quizá, en este periodo como secretario de salud, decir, yo hasta aquí, la verdad, yo mejor me voy a donde vengo, ¿no? Concluí y regresé como médico, regresé a trabajar como médico, tres años que estuve trabajando fuera de la vida pública, o bueno, en el servicio público, porque uno es médico y está en el servicio público, pero después regreso al Congreso, me invita a Acción Nacional al Congreso, es una distinción también que me vuelvan a invitar y que me pidan que participe, y entonces comienza el deseo y el anhelo de decir, no estoy de acuerdo con cómo están las cosas, creo que las podemos cambiar, conozco Morelos, soy de Morelos, veo los caminos claros que Morelos debe servir, esta política pública no es la mejor, yo haría esta, consenso, y hoy, en este enorme reto, en un reto, en un reto, diríamos, sí, de gran envergadura, una de las más importantes distinciones que puede tener un morelense, que es servir en esta posición a su comunidad, y sobre todo, sí, sabiendo todas las dificultades que hay, me dicen, oye, pero está bien difícil, pues no importa, pero lo tenemos que hacer y tenemos que participar. También difícil la carrera de medicina. Sí, también difícil. De alguna manera, hay que ir haciendo ese tipo de comparaciones, hablando de los retos que usted menciona en este instante, vamos a ir a la pausa, doctor, pero yo quisiera dejar en el aire esta pregunta, ¿en qué momento comenzó usted a visualizar de que yo pudiera ser gobernador? ¿Y cómo esto que he logrado avanzar, caminar, contener, aguantar, quizás incluso llevarlo a un momento de, a ver, el alto, ¿qué he hecho? ¿Vale la pena avanzar? ¿O mejor me hago un lado? ¿Todo esto lo podemos platicar? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Es el doctor Víctor Caballero, el candidato del Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano a la Gubernatura, aquí en Causa y Efecto, y por supuesto enviándole un saludo a Leonardo Valadez y a Irene Licona, compañeros de este programa, que ya en los siguientes, en las siguientes emisiones, se estarán integrando. Vamos a los mensajes y es breve. Le agradezco al que continúe con nosotros aquí en Causa y Efecto, este espacio dedicado a, pues desde la óptica periodística, poder conversar en esta ocasión con invitados normalmente, no lo hacemos aquí, discutimos diferentes temas de la agenda nacional y estatal, pero vale la pena que en todo este proceso electoral podamos cuestionar, escuchar y conocer un poco más de lo que los candidatos a la gubernatura del Estado nos pueden compartir. El doctor Víctor Caballero Solano, quien es el candidato del Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, nos acompaña. Y doctor, dejábamos en el aire antes de la pausa, ¿en qué momento usted llegó a visualizar de que pudiera ser gobernador? Fue diputado, una etapa difícil, incluso en este Congreso del Estado, que ha sido muy señalado, no digo de esta legislatura, sino desde anteriores, el ser legislador creo que es uno de los papeles que es difícil demostrar que sí se puede dignificar esa responsabilidad, pero usted dice, sí voy a la gubernatura, porque también había muchos tiradores, Sí, mira, en la vida uno tiene muchas luchas, tú y yo tenemos luchas, y yo he enfrentado muchas y muy difíciles, y cuando estaba por concluir mi gestión de Secretario de Salud, después de recorrer el Estado y de subir y bajar y venir y conocer, yo como decía, tomaba el pulso al Estado todos los días, porque bueno, estás en salud, pero también estás atento a todos los temas, y la salud está vinculada a todo, al trabajo, al campo, a las mujeres, a los niños, entonces me permitía vislumbrar, y yo ahí comencé a considerar la posibilidad de competir en una candidatura, de hecho, no sé si recuerdan que iniciamos cuatro personas nombradas, uno de ellas era yo, y sin embargo, por razones familiares y personales, tomé la decisión de no participar, me pidieron que participara en el Senado, candidato al Senado, lo hice, e iniciamos pues una pequeña campaña para ello, y después regresé a la tarea ordinaria, y bueno, pues ahora en el Congreso del Estado, desde que regresé al Congreso dije, ¿por qué no verdad? Me valía la pena hacerlo, y sí, en una legislatura que te distraía enormemente, fue un periodo, o ha sido un periodo todavía muy complicado de poderlo desllevar a cabo, porque dentro del Congreso es normal que se den los conflictos, pero ahora no solo hay conflictos, sino también existen grandes dificultades internas, de tipo administrativo, laboral, vivimos en un Estado donde estamos conflictuados unos con otros, y el Congreso se convertía, ahí convergían todos los conflictos, entonces pues hoy vivimos esta realidad, y el desprestigio también de trabajar en una tarea como diputado, también impacta, te puedo decir que el ser diputado implica un enorme reto y una enorme responsabilidad, pero es una tarea hoy de gran desprestigio, y eso también hay que asumirlo. Oiga doctor, y en todo esto, usted sentaba lo que es el asunto familiar, ¿no? Se tiene que consultar para toma de estas decisiones, saber si esto vale la pena, que usted está aquí y seguramente así lo determinó, pero cuando, y no se lo quiero dejar de preguntar, cuando en campaña y demás, como servidor público o exfuncionario, se le comienza a cuestionar de lo que no hizo, o de lo que se supone que no hizo, y esto uno tiene que tratar de hacer frente para, pues que no dañe lo que el proyecto se está impulsando, ¿cómo le hace? Mira, yo por ejemplo te puedo decir que ahora que recuerdo las calles, y que ando en las colonias, en las comunidades, mucha gente me recuerda como secretario de salud, y mucha gente me agradece una cosa u otra cosa u otra cosa. Algunas personas me dicen, yo le pedí ayuda y usted no me ayudó. ¿Por qué? Yo le pregunto. Esto fue esto y esto y esto. Yo procuro establecer la razón y dar la razón, ¿sí? A veces uno como servidor público quisiera ayudar a todos, y a veces se escapa la capacidad de hacerlo, por diferentes razones. Cuando esta razón se puede hacer atribuir y me lo explica y me dice, como me lo explicó una persona, es que yo estuve pidiéndole y no se pudo llevar a cabo, un tema de una cirugía concreta que recuerdo hace unos días, usted no me pudo ayudar, le di la explicación y le dije, no es que no pudiera o no quisiera, es que no estaba considerada esa cirugía que usted tiene, no la hacíamos en Morelos, ¿no? Le explicaba. Sin embargo, yo me he comprometido con él, decirle, déme la oportunidad de ver cómo le ayudo ahora. Todavía se puede. Es una cirugía que no es de urgencia, de restauración de un ojito. Pero que no se hacía, no teníamos especialistas en el Estado, y nunca lo tuvimos. Entonces, te puedo decir, todo tiene una explicación o una aclaración o hasta una disculpa o una remediación. Uno quiere hacerlo todo, quisiera ayudar a todos. A veces humanamente no se puede, pero hacemos el esfuerzo por lograrlo, aunque sea diferido. Consta en notas periodísticas, reportes, seguramente usted los sabe más que uno, porque es uno de los protagonistas que se le llegó a relacionar con que se entregaban centros de salud, hospitales, incluso al término de aquella administración, pero que tan solo era el cascarón, que nada será para la inauguración, para la foto, o que se dejó en almacenes equipo, no se diga medicinas, sino todo lo que se requiere para prevenir enfermedades sexuales, preservativos, que se acotó mucho una política de educación sexual. ¿Esto qué tanto de verdad hay, doctor? Es falso, lo puedo afirmar. Mira, Jonacatepec, bueno, Temisco, Ocuituco, Hospital de la Mujer, Hospital del Niño y Centenario de la Revolución, todos están funcionando. Ahí están funcionando. Se acaba de inaugurar el hospital de Azochiapan, Azochiapan, y está cerrado. Se inauguró hace un mes, hace mes y medio, y está cerrado. Entonces yo te puedo decir, el hospital que se abría funcionaba, no al 100, ninguna institución que comienza a funcionar al 100%, van poco a poco funcionando. Entonces hoy se dejan así, dejamos el hospital del niño funcionando nosotros, a un 30, 40% de su capacidad, porque va todo siendo paulatino. Así sigue, no creció más. Es decir, es, te puedo decir, una costumbre criticar políticamente a alguien. Es una costumbre. Yo jamás dejé de promover la salud sexual. Nunca se hizo. Alguien se le ocurrió decirlo. Yo jamás lo hice. Al contrario, fue una tarea continua. Es más, se hace desde el kinder ahora, en la primaria. Es una tarea ordinaria. Entonces yo te puedo decir que yo estoy tranquilo por el desempeño que hemos hecho. Se han dicho tantas cosas y muchas calumnias y mentiras. Y hoy aquí de frente, ante mis, decíamos compatriotas, pero también paisanos de Morelos, les puedo decir, jamás he hecho nada que me avergüence ni que me vaya a avergonzar. Jamás he recibido un peso que no sea mío, que no me lo haya ganado. Se los digo aquí de frente. Y quien me conoce desde niño, en Morelos lo puede saber, dónde vivo, qué tengo, se sabe cuánto gana uno, su nivel de vida. Yo creo que eso es algo muy fácil de conocer. Si conocen la trayectoria de cada uno de nosotros, de los que estamos como candidatos, se van a dar cuenta de quién se ha enriquecido y quién no, quién ha hecho una cosa en la vida y quién no. Entonces me parece importante que la gente lo sepa. Y si hablamos del pasado, bueno, pues el pasado tiene una explicación y la daré cuando sea necesario, siempre dispuesto a ello. Le agradezco, doctor, eso porque no, digo, que finalmente era algo que se mantiene, ¿no?, en el ambiente. Y que va a salir más ahora, porque las campañas buscan algo para dañar a la persona y bajarlo de un segundo lugar que hoy tengo. Doctor, Víctor Caballero es el invitado en esta ocasión aquí en Causa y Efecto. Vamos a la pausa. Mensajes son muy breves y regresamos. Todavía hay algo más que platicar con él. Estamos de vuelta aquí en Causa y Efecto, este programa del Instituto Moralense de Radio y Televisión. Hoy platicando con el doctor Víctor Caballero Solano, el candidato a la gubernatura del Partido de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Y como es la esencia de este programa, desde la perspectiva periodística, quienes así participamos, preguntamos, interrogamos, cuestionamos. Y, doctor, ¿qué pudiera quienes nos ven considerar como diferencia, independientemente de las siglas de los partidos que le impulsa la profesión, de los candidatos que hoy día podrían, vamos con los punteros, si le parece, aunque para no ser discriminatorios, pero, ¿por qué sí voltear a ver a Víctor Caballero? Mira, sin que sea una cualidad, pero sí quiero resaltarlo como una diferencia. Nací en Morelos. Y esa diferencia, quiero que lo sepan todos los que hemos nacido aquí, le tenemos un arraigo y un aprecio a la tierra. Yo siempre digo, como dice un gran maestro morelense, Morelense no es el que solo nació en Morelos, sino el que hace Morelos. Sí. Hay mucha gente que no nació aquí y que hace Morelos. Porque podían verse marginados aquellos que dicen, yo no nací, entonces yo no te hago caso. Claro, no, no, no. Yo hablo a los que nacieron y no nacieron, pero hablo del arraigo, de los que sentimos amor por esta tierra, cariño por la tierra. Y te puedo decir que, sin denostar, quien lo contratas para que venga a servir como político, no sabe si quiera la tierra o no y no ha habido muestras de cariño a Morelos. Sí. Quien está aquí pensando en hacer negocio de todo, tampoco está viendo al Estado como un Estado que pueda arraigarse. Yo te puedo decir que, primero, quiero al Estado de Morelos y quienes me conocen, insisto, desde niño lo pueden saber, todo, vamos, mis trabajos en el servicio público no es desde que fui secretario de Salud, yo fui desde joven voluntario en muchas brigadas, se acordarán algunos amigos míos cómo limpiábamos las calles de Cuernavaca, de toda la publicidad, porque no nos gustaba y nos organizábamos con los empresarios del centro de la calle de Guerrero, nos daban espátulas y esponjas y con agua limpiábamos las paredes, los jóvenes, yo estaba en la secundaria y se van a acordar, cuando fui líder estudiantil, cuando fui líder juvenil, es decir, esto no es una tarea de ahorita, lo he hecho siempre y eso puede marcar una diferencia, la otra, estoy formado para el servicio público, académica y políticamente, me he entrenado y yo creo conocer el rumbo y la solución para el Estado de Morelos, tercero, pues tengo una formación académica que me permite o me puede ayudar pues en la parte administrativa, la administrar recursos públicos, implica una formación, y algo fundamental, yo siempre he trabajado cerca de la gente, mi formación médica me permite ese contacto, no quiero decir que sea mejor o peor, pero tengo capacidad de gobernar, por eso creo que hay una diferencia. También hay médicos balines, sí, pero yo no quiero ahorita ejercer la medicina, yo quiero ser gobernador, sí, entonces estoy hablando de ser gobernador, hay muchos médicos que pudieran no ser altamente eficientes en su profesión, bueno, afortunadamente en la medicina te puedo decir, para ahora, no sé antes, pero ahora, tenemos que certificarnos cada cinco años, quien quiera ejercer la profesión, no es ya una tarea casi obligatoria, estamos colegiados, todo, un médico tiene 60 oportunidades al año de capacitarte, congresos, eventos, cursos, continuamente, entonces el médico que terminó su carrera y se fue, y se alejó de todo, pues va a quedarse así, la gran mayoría de médicos no. Temas importantes ya en estos últimos minutos, seguridad, ¿qué está proponiendo y los cómos? Tema de seguridad, que no tan solo es policía, no tan solo son patrullas, no, no, pero comienza un poco por ahí, una mejor policía si la necesitamos, por supuesto, mayor número de policías y mejores policías, ¿qué quiero decir? Un mejor policía es el que está formado, capacitado, entrenado, que tiene una profesión que además escoge el ser policía y que le pagamos un buen salario, ese sería un mejor policía y el que hace uso de la tecnología, entrenado para ello, hoy tenemos que hacer la tecnología, la herramienta fundamental de investigación, esa es una tarea y sí, más policías y más patrullas, cámaras, por ahí va, pero hay otra tarea fundamental que es la de largo plazo que yo planteo, hoy la delincuencia sigue creciendo y creciendo y creciendo y se alimenta de quién, pues de los ciudadanos que están alrededor, aquellos que tienen carencias o aquellos que tienen incluso no carencias, pero una inclinación porque no tuvieron la orientación adecuada para hacerlo incorrecto, un ser humano un ser humano que desde niño no es protegido en el seno familiar, cuidado, amado, pues vive solito, pues eso está en riesgo de poder tomar malas decisiones, entonces la tarea más importante es impedir que hoy la delincuencia crezca de niños y jóvenes que hoy están sueltos, ¿A través de prevención, educación? Educación, acercamiento, una tarea de fomento a la familia, una tarea de fomento desde la propia educación, hoy la formación diríamos en civismo es muy importante en las escuelas, entonces tenemos que hacer doble tarea, la del fortalecimiento diríamos de la institución policiaca y la del fortalecimiento de la institución social. Con jefes de policía también calificado porque muchos atribuyó a la anterior administración que tuvo un jefe policiaco que lo detuvo la federación por vínculos con el crimen y que salió libre, creo que ya me investigué y está libre y le dijeron usted disculpe ya lo que lo investiga quien tenga que investigarlo efectivamente yo creo que cualquier persona que cometa un ilícito tiene que responder a la justicia trátese de quien se trate jefe de la policía o gobernador hoy atender a la justicia y atender a un reclamo social y una demanda social y además jurídica es una responsabilidad en la que estamos todos y como servidor público lo tenemos que asumir sabemos del riesgo y lo vamos a tomar con toda responsabilidad. De llegar a la gubernatura doctor encabezaría usted una administración un gobierno conservador que acote libertades que sea un poco más con acciones de restricción para lo que hoy día pues aseguran muchos pues ya logramos no sé ejercer todo lo que sea la libertad en preferencias sexuales los matrimonios igualitarios en cuestiones hoy día pues si se legaliza o no la marihuana como sería ese gobierno de un candidato emanado por acción nacional y en este caso acompañado del movimiento ciudadano como he sido siempre la pregunta no la entiendo porque no yo nunca he sido así ni conservador soy un hombre de fe tengo principios y valores muy definidos pero jamás he sido una persona que no esté abierto al diálogo que no sea incluyente que no permita y respete la libertad de prensa o de credo o de preferencia sexual jamás he sido así vuelvo a repetir me conocen quien me conoce sabrá como soy y en mi gobierno en el gobierno de Morelos habrá total libertad para todo y para todos menos para los que dañan y son delincuentes doctor muchas gracias a usted muy puntual estas respuestas y bueno es que es finalmente lo que se pregunta sobre todo quienes estamos en estas líderes del periodismo y le agradezco esta apertura doctor al contrario me da mucho gusto doctor Víctor Caballero Solano es el candidato del partido de acción nacional y movimiento ciudadano a la gubernatura del estado muchas gracias por acompañarnos esta semana con causa y efecto la próxima con otro invitado o invitada dependiendo de quienes nos acompañen y ya lo sabe estos programas los puede conocer también en nuestro canal de YouTube y en las diferentes repeticiones que semana con semana a través del canal de Morelos nosotros compartimos con todos ustedes soy Guillermo Correa muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.